Recuerdo el tiempo que nos conocimos Ay cariñito como nos quisimos Ay que bonitos recuerdos los de antes Fuimos amantes Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos gozamos Y ahora solo recuerdos quedaron Nos separaron Un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso Ya no encuentro nada Ya estás casada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no entiende de razones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Ya estás casada Ya estás casada No entiende de razones No entiende de razones No entiende de razones Gracias.